Es muy común que se diga que para pasar cierta barrera y crecer en entendimiento y profundidad en la música popular, se hace necesario estudiar jazz. Y hay ciertas razones para ello, o sea, es un estilo complejo y lleno de sutilezas en donde cada cosa está muy bien puesta y muy bien pensada. Tanto a nivel melódico como armónico puede ser una mina de oro para nosotros. Y si bien hay que tener mucho cuidado con eso de que, bueno, si sabes tocar jazz puedes tocar cualquier otro estilo, que es algo con lo que yo no estoy para nada de acuerdo, sí es verdad que podemos tomar cosas de este lenguaje para luego traspasarlas a nuestra música y la verdad es que es bastante útil, productivo y renovador. El primer consejo hace referencia a una cita que a mí me dijo alguien con quien yo en algún momento tuve muy buena relación, un viejo que tocaba jazz hace mucho tiempo, después nos peleamos, pero bueno, lo que me dijo es importante. El jazz no es una música, sino una forma de tratar a la música. Y eso es muy interesante porque nos abre la perspectiva de que más allá del estilo del jazz y del swing y el 2-5-1 y... Más allá de todo eso, dentro del jazz hay una manera de tratar a la música, una forma de aproximarse a la práctica que puede ser muy enriquecedora y que tiene mucho que ver con la improvisación. Es muy difícil que un artista toque la misma música, el mismo estándar o la misma composición dos veces de la misma manera. Es muy difícil que la persona que acompaña haga lo mismo en dos presentaciones distintas porque tanto la parte melódica como los solos, como el acompañamiento, como la percusión inclusive, siempre involucran un poquito de improvisación o tal vez mucha improvisación. Y eso tiene que ver con la base misma del estilo y del lenguaje. Entonces para mí eso tiene que ver con una actitud de libertad y de improvisación frente al material original y eso lo podemos adaptar a cualquier música. El segundo consejo, aunque sea un cliché, yo lo considero importante, es entender el estilo desde la audición, o sea, escuchar mucho, y también comprender que el repertorio es parte esencial de este lenguaje. Entonces, primero escuchar. ¿A quién les recomiendo escuchar? Hice una pequeña lista. Duke Ellington, Cole Porter, Ella Fitzgerald, Bill Evans, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Pat Metheny, Charles Mingus, Herbie Hancock, Esperanza Spalding, Robert Glasper, Thundercut, Svjorn Svensson. Se los voy a dejar una lista acá. Elijan uno, están más o menos en orden cronológico, más o menos. Ya estando los últimos siempre son los más modernos. Ahí ve lo que más te acomoda a tu estilo. Si es que vas más del palo del rock, bueno, puedes escuchar tal vez a Pat Metheny, o a Esperanza Spalding, o a Thundercut, o a Svjorn Svensson. Y si es que quieres empezar más por lo clásico, Duke Ellington es un muy buen punto de partida. Y si fuera por recomendar tres discos, sería A Kind of Blue, de Miles Davis, The Blues and the Abstract Truth, de Oliver Nelson, y el Mingus Ahum, de Charles Mingus. Que la verdad son tres obras maestras, finesas, pero bueno, hay muchas más. Y en ese sentido es muy importante valorar el repertorio, porque hay canciones que te las vas a encontrar que tienen 100 versiones, que las tocan todos distintos, o que la misma canción la toca a este y después la toca a este, que también es famoso, no sé, Autumn Leaves. Hay muchas versiones. Summertime. ¿Para qué decir? Hay muchísimas. Eso recalca la importancia que tiene el repertorio en la tradición jazzística. Conocer repertorio, es decir, nunca se estudian las cosas aisladas, sino que se estudian aplicadas en canciones, porque esa es la tradición viva del jazz, el repertorio. Y que si bien el famoso Real Book viene a tener todo esto por escrito, en realidad es una abstracción que se genera en algún momento, pero que el repertorio va más por tradición de músico a músico, o sea, es algo anterior al Real Book. Y en ese sentido, los estándares más usuales serían All of Me, Blue Bossa, Autumn Leaves, Summertime, Beautiful Love, All the Things You Are, So What, si nos queremos meter en lo modal. Hay varios que son muy lindos y vamos a hacer un video específico sobre tres estándares que deberías conocer. Vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a hablar de cómo estudiar un estándar. Así que bueno, atento, atenta a ese video que va a ser como el tercero de la serie. Después, si bien hay un montón de información sobre acordes de jazz y novenas y tensiones y cosas, yo te recomiendo que primero aprendas a tocar las cinco especies básicas con las que vas a poder tocar casi cualquier estándar, aunque sea al otro glodita, pero es mejor eso que hacer un montón de novenas y cosas raras, pero todo trabado, ¿cierto? Entonces, más siete, seis, siete, menor siete, menor siete bemol cinco. Con esas cinco especies puedes tocar casi todo, ¿ok? Después, eso hay que aprenderlo en esa posición que es drop dos en quinta cuerda y también sería bueno hacer drop tres en sexta cuerda, con la fundamental en sexta cuerda, que sería más siete, seis, siete, menor siete, menor siete bemol cinco. Sobre esto vamos a hacer un video completo sobre estas cinco especies. También te pueden servir los disminuidos, ¿bien? Serían seis en ese caso. Pero vamos a hacer un video completo sobre esto con lujo de detalles, así que bueno, no te complique la existencia ahora, pero sí es verdad que conociendo esas cinco especies ya puedes hacer mucho y conviene mucho más dedicarse a incorporar esto en un tema, en un estándar, o sea, en repertorio, que dedicarse a sacar mil inversiones y ta-ta-ta-ta, y todos los voicings posibles y las 64 posiciones de... bueno, listo, está bien, pero en abstracto no sirve, tiene que ser aplicado. El otro consejo sería entender bien la armonía del estilo, que es básicamente a grandes rasgos armonía funcional en su mayoría, salvo el jazz más modal, pero en primera instancia tenemos armonía funcional, por ejemplo aquí primero y cuarto grado, ¿vale? Primero y cuarto, do y fa, en este caso estamos en do mayor. Es muy normal que se usen dominantes secundarios, es decir, el dominante del cuarto. Entonces tenemos... ¿Cierto? Y después podría ir a un segundo, y a un quinto, y a un primero, que sería do de nuevo. Bueno, ahí está medio descuadrado el ritmo armónico, pero no importa, se entiende la idea. Y después también es muy normal que en vez de ese dominante secundario se use el 2-5-D, que sería, en este caso, esto. Ah, bueno, muy típico, ¿cierto? Y después puede ser muy común que aparezca de nuevo el dominante, ahí yo le estoy tapando, ¿cierto? Me voy a mover, ahí sí. El dominante del segundo, por ejemplo. ¿Cierto? Y este dominante del segundo también se puede usar... Ey, no, pero yo quiero usar el 2-5, entonces hago el 2-5-D. Llegué a mi cuarto. Bueno, eso básicamente es lo que pasa. O sea, dominantes secundarios y 2-5-1. Y a veces se usa también el famoso sustituto tritonal. Ah, bueno, y a grandes rasgos es como eso es lo que va a aparecer. Y cuando veamos un estándar lo vamos a analizar con calma, pero entender que esos son los procesos. Siempre que vemos un enlace 2-5, o sea, que tienen esta relación, vamos a tener que analizarlo desde ahí. Vamos a hacer un video específico para los 2-5-1. Y obviamente no podemos quedarnos sin decir nada sobre la improvisación, porque estamos hablando de jazz, ¿cierto? Entonces, yo recomiendo pensar menos en escalas y más en arpegios. ¿Por qué? Porque supongamos... Yo tengo una progresión 2-5-1. Re menor, 7, sol 7, do max 7. Muy básico. Después vamos a irnos en terreno un poquito más complejo. Aquí alguien me diría, oye, pero eso está en do mayor, bueno. Bueno, listo. Pero, para ser coherentes con la armonía, para entender bien la dirección armónica y para poder delinear los cambios, outline the changes, o sea, como delinear los acordes básicamente, está bueno pensar en arpegios. Bien. Bien. Entonces, de esta manera se entiende muy bien desde la sola melodía ya cómo va la armonía. Y esto es una técnica que es importante desarrollarla y obviamente también vamos a verla en extensa.